Una familia le dio el último adiós a la joven que murió baleada cuando acompañó a su novio a vender unas zapatillas deportivas. Familiares y amigos le rindieron tributo. Laura Molina nos dice cómo lo hicieron. Gracias, Yolenis. Con un servicio fúnebre virtual y una larga caravana de vehículos, se le dio el último adiós a Andrea Camps. Decenas de familiares y amigos formaron una larga caravana para brindar sus condolencias a la familia de Andrea Camps, quien fue sepultada en el cementerio de la funeraria Caballero Rivero, al suroeste de Miami. La caravana fue después de un servicio religioso que se transmitió en vivo a través de Instagram, ya que solo se le permitió asistir a los familiares más cercanos para mantener las reglas de distanciamiento social en la funeraria. Andrea Camps, quien había sido aceptada al programa de enfermería en FIU, murió cuando acompañó a su novio a vender unas zapatillas deportivas de 935 dólares. Al llegar al lugar, fueron atracados por los jóvenes Adrian Cosby y George Walton. Ambos ladrones fueron arrestados el domingo y confesaron haber cometido el crimen. Walton y Cosby enfrentan cargos por intentos de asesinato, asesinato en segundo grado e intentos de robo a mano armada. Las informó Laura Molina para Americano D.